¿Qué podría ocurrir el día de mañana After Hours toda vez que cierre la sesión de bolsa cuando AMD, mejor conocida como Advanced Micro Devices y Microsoft, presenten sus correspondientes reportes de ganancias corporativas o de earnings correspondientes al segundo trimestre del año 2024? Vamos a meterle la lupa en nuestro video del día de hoy a AMD y a Microsoft. Y miren, como ustedes pueden apreciar por acá, en este mapa de reportes de earnings o de ganancias corporativas de esta semana, vamos a estar en presencia del día de hoy y a este próximo día jueves, vamos a estar en presencia de la semana más importante del tercer trimestre de este año 2024. Se va a decidir para dónde van los mercados. Ustedes saben que en estas últimas dos semanas aproximadamente, hemos estado observando un retroceso bastante saludable general de los mercados, sobre todo de los sectores que más habían subido recientemente y que estaban, digamos, más extendidos al alza. Nasdaq, S&P 500, etcétera. Así que hemos estado observando toma de ganancias, rotación del capital hacia las acciones de valor de capitalización de mercado pequeño, hacia las acciones más tradicionales de valor, etcétera. Y en este momento hay muchas personas que se están haciendo la pregunta ¿Hasta dónde va a llegar este pequeño retroceso? ¿Será que esto fue todo? ¿Será que todas estas grandes acciones de tecnología, conglomerados de tecnología como Mera, como Amazon, como Apple, Nvidia, etcétera, ahora van a poder empezar a recuperarse? ¿O será que este pequeño retroceso bastante saludable, les reitero, que hemos observado entre las principales acciones de tecnología podría acentuarse? Esta semana se decide eso. Miren ustedes las acciones que van a estar reportando ganancias corporativas, aparte de las dos que les acabo de mencionar y que vamos a abarcar en el video del día de hoy. Tenemos a Mera, Amazon, Apple, Arm Holdings, Qualcomm. Así que esta semana los mercados van a terminar de decidir una dirección. Si Mera, Amazon, Apple, etcétera, no llegan a presentar reportes de ganancias que justifiquen sus valoraciones actuales, de modo tal que los mercados tengan que hacer un descuento de múltiplos adicional, pues, digamos, los niveles actuales que estamos viendo en el S&P 500, tienen el Nasdaq 100 ligeramente por debajo de sus respectivos precios históricos más altos o niveles históricos más altos, podría muy probablemente acentuarse a la baja. Así que estamos en presencia de una semana absolutamente clave para los mercados. Y precisamente les consulto y les pongo por allí el reto de los 50 comentarios. ¿Qué acciones quieren que ustedes o les gustaría a ustedes que yo abarque en nuestro video el día de mañana? El día de hoy voy a tratar de hacer un video lo más resumido que pueda. Ustedes saben que mis videos no son para nada resumidos ni cortos porque voy a abarcar dos acciones y el día de mañana puedo grabarles un video con dos acciones más. Podría ser Mera, Amazon, Apple, Arm Holdings, Qualcomm. Por favor, déjenme un comentario en la sección de comentarios de este video. Y si los comentarios que, digamos, ustedes me dejen superan 50 comentarios, pues las dos acciones que, digamos, que gocen de la mayor cantidad de menciones serían las dos acciones que estaría cubriendo en nuestro video del día de mañana. Así que sin más preámbulos, vamos a empezar con el contenido de este video. Como de costumbre, siempre les comparto el trabajo que hacemos nosotros todos los días a lo largo de las sesiones de bolsa en nuestra comunidad del Bilingual Stock Market Channel para aquellas personas que se quieran incorporar a nuestra comunidad que deseen tener acceso a mis alertas de trades de apertura y de cierre en tiempo real a nuestro Viscor Chat, en el cual disponemos de dos canales con videos didácticos exclusivos con cualquier cantidad de videos exclusivos en relación al trading de opciones, al análisis fundamental, análisis técnico, psicología para el trading en inversión, etc. Si desean también tener acceso a nuestras alertas inusuales de opciones que las publicamos junto con nuestra lista de seguimiento todas las mañanas antes de que abran las sesiones de bolsa. Si desean tener acceso a nuestros lives a lo largo de todas las sesiones de bolsa para que vean cómo nosotros analizamos los mercados, cómo tomamos trades, etc. Bueno, pues en el recuadro de descripción de este video tienen el link correspondiente. El día de hoy yo logré tomar dos day trades con Pure Options del Triple Q. Estamos en una situación en la cual el S&P 500 no ha podido saltar por arriba de 5,488 puntos. Llevamos ya dos sesiones de bolsa, de hecho tres, incluyendo la sesión de bolsa el pasado día jueves fallando sobre esa área. Así que el día de hoy nos tocó vender en corto al Triple Q, al ETF del Nasdaq 100. Por acá pueden ver el primer trade que tomé. Todos estos trades, como les acabo de comentar, son tomados en vivo frente a las cámaras porque yo transmito a lo largo de todas las sesiones de bolsa. Así que los miembros de la comunidad que, digamos, deseen acompañarme en cualquiera de estos trades tras escucharme, digamos, justificarlos desde un punto de vista técnico, pues tienen la posibilidad de hacerlo. Aquí pueden observar el primer day trade. Notifico que compro cuatro puts del Triple Q. Cierro este trade con una ganancia de 248 dólares. La entrada de este trade fue perfecta. Se rompió un área de soporte. Compramos puts del Triple Q, que es una apuesta bajista, por supuesto. Y logramos cerrar este trade con una ganancia de 248 dólares. Y luego, por acá pueden observar otro day trade con puts del Triple Q. Por acá yo pude asegurar una ganancia de 124 dólares. Aquí pueden observar 270 dólares de ganancia el primer trade con, el primer day trade con puts del Triple Q. Y 124 dólares con el segundo day trade con put options del Triple Q. El día de hoy no hubo mucho movimiento. Yo le comentaba a los miembros de nuestra comunidad que yo el día de mañana tampoco espero mucho movimiento en los mercados debido a que los reportes de AMD y de Microsoft van a mover muchísimo, digamos, el sentimiento general de los mercados. Así que digamos que la mayoría de los participantes de los mercados están siendo cautos y están esperando por este par de reportes. Y estas empresas llegan a presentar unos reportes mucho mejor de los esperados y con una tremenda guía comercial y sorprende mejor facturación de la esperada y las ganancias mucho mejor de la esperada. Y una guía comercial tremenda. Es muy probable que el miércoles podamos observar un rally apreciable en el caso del NASDAQ 100 y del S&P 500. Y si ocurre lo contrario, prepárense porque es muy probable que el miércoles tengamos un día de aquellos que se llaman baño de sangre en los mercados. Bueno, vamos a empezar con la parte técnica y con el movimiento que está descontando el mercado de opciones. En el caso de Microsoft y de AMD, también vamos a abarcar, por supuesto, las estructuras de mercado y las líneas de precios por medio en base del volumen. En el caso de Microsoft, ¿con qué nos conseguimos? Sube hoy un 0.34% y cierra su cotización en bolsa a 426 dólares con 76 céntimos. El gráfico técnico a simple vista nos da la historia. Acá estamos en presencia de un gráfico en el cual los vendedores han empezado a ganar terreno de manera concluyente. Se rompe a la baja la línea de promedio de 20 días, se rompe a la baja la línea de promedio de 50 días y tenemos por acá a la línea de promedio de 5 días en una posición de declive. Podríamos alegar que el día de hoy los alcistas de Microsoft trataron de defender y de conseguir soporte sobre la línea de promedio de 100 días, cerca de 427 dólares. Sin embargo, por acá estamos observando un patrón de lower highs y lower lows. Estos serían como bajos altos y bajos bajos, lo cual es desde un punto de vista técnico una definición de una tendencia a la baja. El hecho de que tengamos a la línea de promedio de 5 días en una posición de declive implica o nos confirma que en gráficos menores tenemos a los vendedores en total control de Microsoft. Así que para donde vaya esta acción va a depender de la reacción de los mercados al reporte de ganancias que se va a presentar el día de mañana. En el caso de Microsoft tenemos un movimiento esperado que está descontando el mercado de opciones de 5.4% que se va a traducir palabras más palabras menos en un movimiento de 23 dólares. Esta acción el día de mañana After Hours se va a estar moviendo. ¿Cómo le ha ido a Microsoft en sus últimos cuatro reportes de ganancias? Por acá pueden observar en su último reporte de earnings retrocedió, penúltimo reporte de earnings retrocedió, antepenúltimo reporte de earnings retrocedió y en su cuarto reporte anterior, tengo que buscar un gráfico por acá semanal, y en su cuarto reporte anterior retrocedió también. Microsoft ha retrocedido en cuatro de esos últimos cuatro reportes de ganancias. Tengan en consideración que desde un punto de vista del precio de Microsoft de cara a este próximo reporte de ganancias, Microsoft debería cerrar la sesión de bolsa del día de ayer cerca de 426, 420, 430 dólares aproximadamente. Bueno, vale la pena destacar que Microsoft llega a este próximo reporte de earnings de mañana con su precio más alto de su historia, desde un punto de vista de acción y con su evaluación más cara desde el año 2018. ¿Eso qué quiere decir? Que en este momento hemos observado un retroceso general en Microsoft de cerca. Vamos a colocar por acá. Hemos observado un retroceso de aproximadamente 9.20 por ciento. Nada desdeñable. Estamos prácticamente frente a una corrección técnica. Ustedes saben que las correcciones técnicas se dan cuando la acción de una empresa retrocede o de un índice, lo que sea, una acción retrocede más de un 10 por ciento. Microsoft, de hecho, la semana pasada estaba en territorio de corrección. La pregunta es cuántas malas noticias ya los mercados han descontado con este retroceso de casi un 10 por ciento. Pero hagan de cuenta que pese al hecho de que Microsoft ha retrocedido 10 por ciento desde su precio histórico más alto, más reciente, cerca de 468 dólares. En este momento, esta acción llega a este reporte de mañana con su evaluación más cara desde el año 2018. De modo tal que no se han descontado muchas malas noticias que digamos por acá en el caso de Microsoft. Si revisamos la estructura de mercado de esta acción, miren ustedes que observaron por acá. Recuerden, en la parte de arriba pueden observar la demanda o los compradores y en la parte de abajo el suministro, los vendedores. Miren ustedes la demanda en claro retroceso. Podemos alegar que el suministro también está en retroceso. Por acá lo pueden observar. Recuerden, demanda compradores, suministro vendedores. El suministro está en retroceso por debajo del promedio, pero claramente el nivel del suministro está por arriba del nivel de la demanda. Esto lo podemos cotejar tranquilamente con este gráfico de cuatro horas en el cual estamos observando a la línea promedio de cinco días con una clarísima posición de declive. Esta línea blanca. Esto demuestra de manera inequívoca que en gráficos menores tenemos a los vendedores en control absoluto de Microsoft. Esto puede cambiar dependiendo del reporte de ganancias del día de mañana. Bueno, si revisamos por acá líneas de precio por medio en base al volumen, fíjense, esta acción ha retrocedido casi un 10 por ciento desde su precio histórico más alto. Nada del otro mundo y el retroceso ha sido bastante rápido, por así decirlo. Eso que implica que no tenemos muchos compradores atrapados en este momento en niveles superiores por arriba del precio de cierre de sesión de bolsa del día de hoy de Microsoft. Miren ustedes esta línea, este Encore VWAP, esta línea de precio por medio en base al volumen que les estoy señalando con mi mouse. Este Encore VWAP en este momento no se refleja un precio de 443 dólares. Eso que quiere decir que los participantes por medio de los mercados que aperturaron posiciones en Microsoft cuando esta acción llegó a su precio histórico más alto, más reciente. Esto fue en fecha 8 de julio, cerca de 468 dólares aproximadamente. En este momento esos participantes por medio de los mercados que han reducido sus precios promedios en dichas posiciones tienen un precio promedio de 444 dólares. Tengan en consideración que, como les acabo de comentar para mañana, tenemos un movimiento esperado de cerca de 23 dólares. De modo tal que si Microsoft llega a explotar el alza el día de mañana, la primer área de resistencia de importancia con la cual esta acción se podría potencialmente conseguir en su camino al alza sería justamente o sería justamente este nivel de demanda cerca de 443 dólares, donde tenemos alojados a básicamente la única camada de participantes en los mercados que en este momento tienen posiciones con pérdidas no realizadas en Microsoft. Si revisamos por acá a AMD, a Advanced Micro Devices, con que nos conseguimos, hoy retrocede un 0.17% y cierra su cotización en bolsa a 139 dólares con 75 céntimos. En el caso de AMD, tenemos un movimiento esperado de 9.3% o de 17 dólares. Esta acción también se va a mover muchísimo el día de mañana. Miren este gráfico técnico, no hay mucho que agregar acá por debajo de todas las líneas de promedio. Línea de promedio de 50 días en posición de eclive, línea de promedio de 5 días en posición de eclive. Este gráfico está total y absolutamente roto a nivel técnico. Esto a nivel técnico únicamente lo podemos definir como basura pura. AMD en este momento es basura pura a nivel técnico. Esto puede cambiar de manera de manera dramática, tal vez con el reporte del día de mañana. Por qué no? Vamos a revisar cómo le ha ido a AMD en sus últimos reportes de earnings. Saber con qué nos conseguimos por acá. Aquí tengo los cuatro que hay. Perdón. Ustedes saben que todos mis videos están totalmente improvisados. En su último reporte de ganancias se desplomó AMD. Penúltimo reporte retrocedió en el antepenúltimo subió y en el cuarto reporte anterior. En el cuarto reporte anterior subió ligeramente. Luego le terminaron vendiendo la subida. Así que básicamente una sola reacción positiva entre sus últimos cuatro reportes de ganancias. Si revisamos por acá líneas de precio promedio en base al volumen en el caso de AMD y vale la pena destacar que el hecho de que AMD esté en una clara tendencia a la baja en este momento y el hecho también de que esto lo podemos hacer extensivo a Microsoft. El hecho de que estas acciones en este momento estén mostrando gráficos técnicos con mucha debilidad, sobre todo en el caso de AMD, implica que, por supuesto, que la opinión neta agregada de los mercados en este momento no es muy optimista con, digamos, con lo que podrían potencialmente estar haciendo estas acciones el día de mañana, toda vez que se presenten sus reportes de ganancias. Ahora bien, como los reportes de ganancias corporativas o de earnings son una absoluta lotería y les acabo de comentar esto y hacerles hincapié en esto, estos gráficos técnicos podrían sufrir modificaciones de importancia y el sentimiento que en este momento los mercados nos reflejan en relación a las acciones de estas empresas también podrían modificarse de manera o muy negativa o muy positiva dependiendo de lo que reflejen estos reportes de earnings el día de mañana. Miren, en el caso de AMD, en el caso de Microsoft, lo acaban de ver ustedes, no tenemos mayores áreas de suministro por arriba del precio actual que puedan actuar como resistencia, pero en el caso de AMD, acá tenemos a muchísima gente con pérdidas no realizadas. Miren, desde el último o desde el último ultimate, desde el precio histórico más alto de AMD, acá tenemos a compradores atrapados a 167 dólares, desde el último reporte de ganancias corporativas de AMD tenemos compradores atrapados a 161 dólares y desde la primera sesión de bolsa de este año tenemos a compradores atrapados a 169 dólares. Acá tenemos a mucha gente, muchísimos participantes de los mercados con posiciones perdedoras. ¿Eso qué quiere decir? Que si de repente el día de mañana AMD da una sorpresa y salta al alza, etcétera, es muy probable que la mayoría de estos participantes de los mercados terminen cerrando sus posiciones, digamos, sin ganancias y sin pérdida toda vez que AMD suba, motivo por el cual un proceso de recuperación ostensible de esta acción va a ser doloroso, todo va a ser complicado porque acá tenemos muchísimas áreas de suministro por arriba del precio actual de AMD y bueno, tengan en consideración que el movimiento esperado es de prácticamente 17 dólares. Es más, podríamos sacar una pequeña cuenta por acá. Supongamos que mañana AMD cierra la sesión de bolsa a 140 dólares y presenta un muy buen reporte y sube los 17 dólares que el mercado de opciones está descontando. Miren ustedes dónde tenemos alojados en este momento a los participantes de los mercados que aperturaron posiciones en AMD desde su último reporte de ganancias. 160 dólares. Si decimos que se cierra la sesión de bolsa a 140 y AMD sube hasta 157 dólares, a mí me parecería extraordinariamente difícil que esta acción pueda saltar por arriba de 160 dólares, porque al llegar a 157 dólares, 158 dólares estos participantes por medio de los mercados que aperturaron posiciones desde el último reporte de ganancias de AMD, que en este momento tienen unas pérdidas importantes, dirían, no, listo, yo cierro estas posiciones o cierro mi posición y me llevo mi dinero para otro lado. Así que es una situación complicada, bastante complicada a nivel técnico para AMD. Si revisamos la estructura de mercado de esta acción, nos conseguimos con una situación muy similar a la de Microsoft. Miren ustedes, la demanda colapsó. El suministro está en retroceso, lo cual podría estar en alguna medida, si queremos hacer una lectura algo constructiva de esta estructura de mercado, podríamos decir que al estar el suministro retrocediendo, tal vez podríamos estar en presencia de un potencial proceso de agotamiento de los vendedores. Se ha vendido demasiado AMD y por ahí ya los vendedores están un poquito agotados, motivo por el cual podrían, digamos, presentarse compradores. Pero miren ustedes la demanda en total retroceso. Vamos a un gráfico de cuatro horas por acá de AMD y listo. Acá tenemos una tendencia a la baja mayor con una línea promedio de cinco días en posición de clip, de posición, perdón, de declive. Acá los compradores de AMD, los Bulls, los alcistas de AMD tienen muchísimo trabajo que realizar. Bueno, vamos a ver qué le están pidiendo a estas compañías desde un punto de vista de ganancia por acción y de facturación. Bueno, Microsoft, ¿qué tenemos por acá? El 77% de los suscriptores de Earnings Whispers considera que Microsoft va a superar las expectativas en cuanto a la facturación, ganancia por acción, etc. Ya les voy a indicar exactamente cuáles serían los elementos más importantes desde un punto de vista de guía comercial, etc. para Microsoft. Tengan en consideración que esta es una compañía que suele presentar muy buenos reportes de Earnings. No en vano es la empresa con el mayor valor de capitalización de mercado del planeta. Esta es una empresa absolutamente correcta. Vamos a ponerlo de esa manera. Cuando se presentan reportes de ganancias, no estoy diciendo que va a explotar el alza. Solo digo que la norma, de acuerdo a mi experiencia en los mercados, es que Microsoft supere las expectativas de los analistas. Y miren ustedes que eso lo podemos conciliar con la opinión neta agregada de los suscriptores de Earnings Whispers, porque estos consideran o el 77% de estos considera que o el 77% de los que participaron en esta encuesta consideran que Microsoft va a superar las expectativas en cuanto a facturación, ganancia por acción, etc. 70% considera que la reacción de los mercados en esta oportunidad y a diferencia de los últimos cuatro reportes de Earnings va a ser favorable. Es decir, que Microsoft estaría ascendiendo más o menos lo que les comenté, cerca de 23 dólares. El EPS está esperando a 2 dólares con 90 céntimos, mientras que la facturación la están esperando a 64.19 millones de dólares. Bueno, vamos a revisar por acá si le bajaron o le subieron la barra a Microsoft. Fíjense, en el último reporte de ganancias, vamos a hacer la comparación trimestral. Fíjense, en su último reporte de ganancias correspondiente al primer trimestre de este año, Microsoft presentó una facturación de 61.85 billones de dólares y en esta oportunidad le están pidiendo, como les acabo de comentar, 64.19 billones de dólares. Así que le suben por acá la barra un poco a Microsoft desde un punto de vista secuencial o trimestral. Y en cuanto a las ganancias por acción, le bajan un poquito la barra de 2 dólares con 94 céntimos a 2 dólares con 90 céntimos. Vamos a ver cómo luce la evaluación de Microsoft en este momento, considerando que esta acción ha retrocedido casi 10 por ciento desde su máximo histórico o desde su ultimate high o precio histórico más alto. Tenemos ante todo por acá un valor de capitalización de mercado de 3.16 trillones de dólares. Increíble, esto se dice rápido, ¿no? Bueno, tenemos un peer ratio de 36.87. Lo podemos redondear a 37. Eso que quiere decir que Microsoft tiene un, digamos que Microsoft, perdón, se cotiza en bolsa a 37 veces sus ganancias obtenidas en los últimos 12 meses. Tenemos un forward peer ratio de 31. Eso que quiere decir que Microsoft se cotiza en bolsa a 31.7. Microsoft se cotiza en bolsa a 32 veces sus ganancias estimadas para los próximos 12 meses. Y tenemos un múltiplo acá bastante caro. Si establecemos una correlación entre el valor de capitalización de mercado de Microsoft con respecto a su facturación anualizada, más reciente, tenemos un precio de 13. Microsoft tiene un valor de capitalización, perdón, un valor de capitalización de mercado de 3.16 trillones de dólares, que equivale a 13.4 veces su facturación anualizada más reciente. ¿Será que Microsoft, Mr. Softy puede justificar estas evaluaciones? Vamos a revisar su ejecución comercial más reciente. Ante todo, miren ustedes esta franja verde que les estoy señalando con mi mouse. Por acá podemos observar al menos ocho trimestres consecutivos de crecimiento porcentual anualizado de la facturación. Esto no es poca cosa considerando la envergadura de esta empresa. Estamos hablando de una compañía que tiene un valor de capitalización de mercado de 3.16 trillones de dólares. Si revisamos la facturación, prácticamente en máximo histórico, prácticamente récord, 61.86 billones de dólares. Les acabo de comentar que la facturación para el trimestre que se va a reportar el día de mañana la están esperando a 64.19 billones de dólares. ¿Eso qué quiere decir? Es decir que si Microsoft llega a presentar una facturación tal cual como la están esperando a 64.19 billones de dólares o millardos de dólares, eso implicaría que estaríamos en presencia de un nuevo trimestre con una facturación récord para la empresa más grande del mundo desde un punto de vista de valor de capitalización de mercado. Eso es absolutamente extraordinario. Si revisamos el crecimiento porcentual anualizado de la facturación en su último trimestre reportado, observamos un crecimiento porcentual anualizado de la facturación de 17 por ciento. Fíjense ustedes en este detalle. El trimestre que vamos a utilizar para la comparación anualizada sería el segundo trimestre del año 2023 del año pasado. En ese entonces, Microsoft logró generar una facturación de 56.18 billones de dólares. Si decimos que o si podemos ponemos el escenario potencial de que la facturación el día de mañana venga tal cual como la están esperando a 64.19 billones de dólares. Si la facturación se incrementa desde un punto de vista anualizado de 56.18 billones de dólares a 64.19 billones de dólares, estaríamos hablando de un crecimiento porcentual anualizado de la facturación de 14 por ciento. Muy bueno, pero pese a todo lo que les acabo de comentar, un precio de 13.4 le pone la barra muy alta a Microsoft desde un punto de vista de facturación. No le alcanza a Microsoft con presentar una facturación récord de 64.19 billones de dólares. Me parece a mí que no le alcanza. Capaz le alcanza. A lo mejor compensan la facturación en línea con o tal cual como se está esperando, con una guía comercial mucho mejor de la esperada. Qué sé yo. Pero a mí en lo personal me parece que Microsoft tendría que sorprender con la facturación. Si la están esperando a 64.19 billones, no 65 billones de dólares mejor, mejor de lo que están esperando. ¿Por qué? Porque tenemos una correlación de 13 veces entre el valor de capitalización de mercado de esta empresa con respecto a su facturación anualizada más reciente. Es un múltiplo caro. Así que Microsoft ya por ahí podemos decir que tiene una tiene la barra elevada. Bueno, seguimos por acá. El net income, las ganancias totales. En su último reporte de ganancias, Microsoft presenta un net income o ganancias totales de 21.93 billones de dólares. Imagínense, toda vez que a nosotros, toda vez que a la facturación de Microsoft nosotros le restamos todo, pero absolutamente todo lo que le tenemos que restar, todo. Eso nos deja un net income o una ganancia total de 21.93 billones de dólares. Vaya máquina de generar ganancias es Microsoft. Por acá tenemos un crecimiento porcentual anualizado de la facturación de perdón de las ganancias totales de 19.89 por ciento, 20 por ciento prácticamente. Ahora bien, ¿qué notan ustedes acá? Noten ustedes como el net income o las ganancias totales han permanecido flat en los últimos tres trimestres. No han podido pasar por arriba de 22.2 billones de dólares. ¿Es esto negativo? No, esto es una súper compañía. Como les acabo de comentar, genera ganancias totales en un solo trimestre de 21.9 billones de dólares. Pero hay un elemento que es crucial dentro de la narrativa de inteligencia artificial que vendría siendo el crecimiento secuencial, que es un fenómeno que observamos en el caso de Supermicro Computer, observamos en el caso de NVIDIA, etcétera. Comparar a Supermicro con Microsoft no es justo por la escala de Microsoft, pero en el caso de NVIDIA, si estamos hablando de empresas de más o menos la misma escala, la misma envergadura, y NVIDIA sí sigue reflejando crecimiento secuencial de las ganancias totales. Así que este es otro elemento. Las ganancias totales es un elemento en el cual Microsoft tendría que dar un paso al frente y generar un net income superior al que se generó en los últimos tres trimestres. Ahora no hay nada que reclamarle a la compañía desde un punto de vista de ejecución comercial. Podemos objetar un poco la evaluación, pero no la ejecución comercial, porque es una compañía que tiene el net income o las ganancias totales prácticamente con un nivel récord y tenemos un porcentaje total anualizado de crecimiento de las ganancias totales de 20%. Impresionante. Miren ustedes por acá el flujo de caja libre de Microsoft. Acá tenemos, perdón, acá tenemos 20.96 billones de dólares. Miren ustedes esto. El flujo de caja libre de Microsoft en All Time Highs, en máximo histórico. Impresionante. Les reitero, considerando la envergadura de esta empresa. Si regresamos por acá, el porcentaje total de ganancias 35% por arriba del promedio del sector tecnológico que suele oscilar entre 25 y 30%. Esta es una empresa absolutamente, absolutamente impresionante. Pero una cosa es que una compañía sea impresionante y otra cosa es que se cotice con múltiplos que tal vez no podamos justificar. Acá tenemos un forward peer ratio de 31. Esta empresa se cotiza en bolsa a 31 veces. Sus ganancias estimadas para los próximos 12 meses, pero tenemos tres trimestres consecutivos donde el net income no ha podido crecer muy bien. Casi 22 billones de dólares, pero no tienes crecimiento secuencial y me estás cobrando un múltiplo caro. Así que Microsoft, desde un punto de vista de su ejecución comercial más reciente, tiene la barra alta. Tiene que presentar, digamos, un reporte que sorprenda a los analistas y que venga mejor de lo esperado. Vamos a estimar por acá un forward peer ratio para Microsoft. Vamos a ver qué piensan los analistas de esta empresa. Por acá tenemos a 34 analistas cubriendo Microsoft con un precio promedio, entre todos ellos, de 490 dólares. Bastante por arriba del precio actual, los analistas más optimistas ven a Microsoft a 600 dólares dentro de 12 meses, los neutrales a 490 y los menos optimistas la ven a 375 dólares. Si sacamos la cuenta por acá de un potencial EPS, perdón, de un potencial forward peer ratio múltiplo con respecto al año 2025, vamos a utilizar las ganancias por acción estimadas del rango más alto. Serían prácticamente 15 dólares porque la ejecución comercial más reciente de Microsoft es la verdad impecable. Como les digo, podemos aumentar un poquito los múltiplos, pero esto es una empresa absolutamente fenomenal. Bueno, digamos que los analistas o la estimación más optimista de los analistas, desde un punto de vista de ganancias por acción para el año 2025, nos habla de 15 dólares por acción. Buscamos la calculadora y vamos a sacar la cuenta. La calculadora no miente. Microsoft cierra su sucesión de bolsa el día de hoy a 426 dólares, dividimos 426 entre 15 dólares. Vamos a redondear la alza, no pasa nada. Aquí tenemos un forward peer ratio, un múltiplo con respecto a las ganancias estimadas del año 2025 de 28. No es tan caro, pero no es un regalo tampoco. Y miren ustedes esto. Les quería hacer hincapié en el crecimiento porcentual analizado de la facturación que se está esperando de Microsoft. Miren ustedes esto para el año 2024, 18 por ciento, 2025, 14 por ciento, 2026, 14 por ciento, 2027, 15 por ciento, 2028, 11 por ciento, 2029, 6 por ciento. Los mercados no están pensando en función de que el crecimiento de esta empresa desde un punto de vista de facturación y al ser una compañía tan eficaz con un profit margin de 35 por ciento. Digamos que esto garantiza que esta empresa va a poder seguir haciendo crecer sus ganancias totales. Los mercados no están pensando que esta compañía va a desacelerar en medida alguna su crecimiento hasta el año 2028. Impresionante. ¿Le pagarían a ustedes un forward peer ratio Microsoft de 28? Considerando la estimación de los analistas. Déjenme por favor un comentario para ver qué piensan. Ahora, tengan en consideración lo que les acabo de comentar la guía comercial. Acá hay varios elementos claves para Microsoft. Lo primero es la inversión capital, el CAPEX Investment, en relación a la inteligencia artificial y las ganancias que eso está generando. Los mercados están siendo muy, muy, muy cuidadosos con el tema de cuánto dinero estoy invirtiendo en la inteligencia artificial y cuáles son mis proyecciones desde un punto de vista de generar ganancias por concepto de inteligencia artificial. La facturación de la nube es absolutamente clave. Ustedes saben que el cloud revenue, la cloud de la nube, es una parte del negocio de Microsoft que es muy, pero muy importante. Se está esperando que la facturación proveniente de la tecnología de la nube crezca un poco más de 30% año a año. Esta área es clave porque un competidor de Microsoft en materia de tecnología de la nube vendría siendo Google y Google Report earnings la semana pasada y logró generar un crecimiento de su segmento de la nube de 29%. Los mercados no le perdonarían, me parece a mí, a Microsoft, digamos, números de crecimiento de la facturación que proviene de la Azure, o el AZURE, que básicamente es el negocio de segmento de la nube de Microsoft, que venga por debajo de 30% ni hablar por debajo del crecimiento del segmento de la nube de Google. Eso a los mercados le preocuparía mucho. Y también hay otro elemento clave por acá que vendría siendo, tal vez por la escala de Microsoft, no debería ser un mayor tema de preocupación, pero podría ser un tema que deje un mal sabor en la boca, sobre todo en la conferencia de prensa. Ustedes saben que la semana pasada, antepasada, tuvimos una caída de sistema mundial debido a una actualización de CrowdStrike y que terminó afectando básicamente a Microsoft, o terminó afectando básicamente a los programas de Microsoft, por así decirlo. Así que Microsoft potencialmente se podría ver también afectada por demandas, etcétera. Que bueno, considerando la posición en efectivo de Microsoft, no debería haber ningún inconveniente, pero a los mercados y considerando la evaluación de Microsoft, no les va a gustar que de repente por ahí presenten una, dejen entrever que tal vez el tema de las demandas puede constituir un daño moral para la compañía o comprometer de repente el net income al futuro, etcétera. Así que el tema de las demandas potenciales por el evento, por la caída del sistema de CrowdStrike que afectó básicamente a clientes de Microsoft, también podría ser un tema al cual los mercados presten atención el día de mañana. Este va a ser un reporte sin lugar a dudas muy interesante. Bueno, ahora vamos con AMD, ya para finalizar el video, ¿qué se está esperando por acá? En el caso de AMD, 70% de los suscriptores de Hermes Whisperers considera que esta empresa va a superar las expectativas en cuanto a facturación, ganancias por acción, etcétera. 64% considera, un porcentaje menor considera que la reacción de los mercados va a ser favorable. El EPS o las ganancias por acción para AMD se están esperando a 67 centavos de dólar, mientras que la facturación se está esperando a 5.71 billones de dólares. Si revisamos la facturación que generó AMD en su último reporte de ganancias, por acá podemos observar que la facturación fue de 5.4 billones de dólares en esta oportunidad. Como les acabo de mostrar, se está esperando una facturación de 5.7 billones de dólares. Así que, digamos, le sube en la barra AMD un poco desde un punto de vista secuencial o trimestral. Vamos a ver cómo luce la barra desde un punto de vista de ganancias por acción. En su último reporte de ganancias, AMD presentó ganancias por acción de 63 centavos de dólar. En esta oportunidad se están esperando a 67 centavos de dólar. Le suben un poquito la barra en cuanto a facturación y en cuanto a ganancias por acción. ¿Cómo luce la evaluación de Advanced Micro Devices? Por acá, ante todo, tenemos un valor de capitalización de mercado de 226.27 billones de dólares. Miren ustedes este valor de capitalización de mercado, 226.27 billones de dólares. Hagan de cuenta, y les acabo de comentar, que para el reporte de ganancias del día de mañana se está esperando una facturación de 5.7 billones en un trimestre. Si la multiplicamos por 4, ¿qué le ponemos? 22 billones de dólares de facturación para una compañía que tiene un valor de capitalización de mercado de 226 billones de dólares. No estarán siendo acá los mercados muy generosos. Bueno, tenemos un P-Ratio de 202. Sí, escucharon bien, 202. AMD se cotiza en bolsa a nada más y nada menos que 202 veces. Entonces, sus ganancias obtenidas en los últimos 12 meses. Tenemos un Forward P-Ratio de 41. Esta empresa se cotiza en bolsa a 41 veces. Su ganancia es estimada para los próximos 12 meses. Y tenemos un precio C-O de 10. AMD tiene un valor de capitalización de mercado de 226.27 billones de dólares, que equivale a 10 veces su facturación anualizada más reciente. No hace falta ser un físico nuclear para saber que estamos en presencia de unos múltiplos bastante onerosos. Por decirlo menos, ¿será que AMD puede justificar esta evaluación? Bueno, vamos a revisar cómo luce la ejecución comercial más reciente de AMD. Miren ustedes la facturación. 5.47 billones de dólares en su último reporte de ganancias, lejos de su facturación récord de 6.5 billones de dólares a mediados del año 2022. En el caso de AMD, y como yo les he venido comentando en mis últimos videos, de ninguna manera, al menos en cuanto a la facturación, observamos el fenómeno de el crecimiento secuencial de la facturación. Aquí no hay crecimiento trimestral de la facturación. Fenómeno que hemos venido observando en Broadcom, en Nvidia, en Supermicro, etc. No es el caso de AMD. AMD, miren el crecimiento porcentual anualizado de la facturación en su último reporte de ganancias. 2 por ciento. 2. 1. 2. El crecimiento porcentual anualizado de la facturación. Y estamos hablando de una empresa que nos está cobrando un múltiplo de 10 entre su valor de capitalización de mercado y su facturación anualizada más reciente. Una locura. Una locura. Es un múltiplo que de ninguna manera podemos justificar. Y acá únicamente observamos crecimiento porcentual anualizado en los últimos 3 reportes de ganancias o los últimos 3 trimestres reportados, pero nos den ustedes como el porcentaje total o el porcentaje anualizado de ganancias, perdón, de facturación, retrocedió de 10 por ciento a 2 por ciento en los últimos 2 trimestres. Increíble. ¿Por qué le voy a pagar yo un precio cedo a la AMD de 10 con esta ejecución comercial más reciente? Pero sigamos. El net income. Buscar por acá las ganancias totales. 123 millones de dólares de ganancias totales. Miren esto. Y miren las ganancias totales. El gráfico de las ganancias totales. Muy, pero muy lejos de el 1.7 billones de dólares que AMD generó en el último trimestre del año 2020. En esta oportunidad de AMD, o en su último trimestre reportado, esta empresa generó una, o generó ganancias totales de 123 millones de dólares. Ni siquiera vale la pena hacer la, digamos, el cálculo del crecimiento porcentual analizado de la facturación porque pasó de menos 139 millones de dólares a 123 millones de dólares. Pero saquen la cuenta. Es sencillo. Se dan cuenta de dónde sale este P-Ratio tan alocado de 202. Esta es una empresa que tiene un valor de capitalización de mercado de 226 billones de dólares con B de Barcelona. Y en su último reporte de ganancias apenas generó ganancias totales a razón de 123 millones de dólares. Con M de María. Es increíble. Se dan cuenta de dónde sale ese P-Ratio tan escandaloso. Miren el profit margin de AMD. 2.25%. 2.25%. Cualquier compañía de productos de consumo masivo tiene un porcentaje total de ganancias mayor al de AMD. Y el flujo de caja libre, miren esto, muy por debajo de su nivel récord de 924 millones de dólares. Podríamos decir que observamos una mejora trimestre a trimestre en los últimos dos trimestres presentados por AMD de 242 millones de dólares a 379 millones de dólares. Pero es muy obvio que esta evaluación de AMD no se puede justificar de ninguna manera. ¿Y por qué se los digo? Porque mucha gente ve el gráfico de AMD y dice, no, pero esta compañía ya está en descuento, Ale. Claro, mira, si llegó a 226 dólares y en este momento está a 138 dólares, estamos hablando de un descuento de 40%. Este es un buen precio para AMD. No, no es un buen precio para AMD. Esta acción está absolutamente sobrevalorada. Podría cambiar esto con el reporte de mañana, tal vez. Presenta un reporte muchísimo mejor de lo esperado y eso ayudaría a comprimir estos múltiplos. Pero al día de hoy, 29 de julio del año 2024, estamos en presencia de una evaluación que es absolutamente imposible de justificar a un AMD estando 40% por debajo de su precio histórico más alto o de su all-time highs o máximo histórico. ¿Qué piensan los analistas de AMD? Acá tenemos a 28 analistas cubriendo la acción. Entre todos ellos tenemos un precio promedio de 198 dólares. Los analistas más optimistas ven a AMD a 265 dólares dentro de 12 meses. Los neutrales la ven a 198 y los menos optimistas la ven a 145 dólares. Miren ustedes este detalle. Qué interesante. Miren el crecimiento porcentual analizado de la facturación que están esperando los analistas del año 2024 al año 2027. 14%, 28%, 20% y 15%. 14% en 2024, 28% en 2025, 20% en 2026 y crecimiento analizado de la facturación de 15% en el 2027. Cuando nosotros comparamos esta perspectiva de crecimiento porcentual analizado de la facturación con la de NVIDIA, por ahora, y esto tiene que ver con una tendencia a la baja que observamos en los gráficos técnicos de AMD, los mercados de ninguna manera, pero ni remotamente, están considerando que AMD va a ser un rival de fusta en contra de NVIDIA. La opinión neta agregada de los mercados la podemos cotejar con la estimación de crecimiento porcentual analizado de la facturación. ¿Puede esto cambiar? Claro que puede cambiar. Esto está sujeto a cambio. Pero el día de hoy, AMD para los analistas es un chiste en comparación a NVIDIA. Bueno, vamos a ser generosos con AMD para cotizar un potencial forward P ratio para el año 2025. Debería, la ejecución comercial más reciente es bastante cuestionable. Ustedes lo acaban de ver. Podríamos utilizar la estimación más baja desde un punto de vista de ganancias por acción para el año 2025, pero no lo voy a hacer para no molestar a los entusiastas de AMD. Vamos a utilizar la estimación neutral que nos habla de un potencial IPS o de ganancias por acción para el año 2025 de 5 dólares con 65 céntimos. Buscamos por acá la calculadora y si decimos que AMD cerró su cotización en bolsa el día de hoy a 139 dólares, dividimos 139 entre este potencial IPS de 5 dólares con 65 céntimos para el año 2025. Y esto nos deja un forward P ratio de 24. Si AMD va a ser el competidor de fuste que todo el mundo está esperando, bueno, el competidor de fuste que podría tal vez ser, porque nadie lo está esperando, como ustedes lo pueden ver, los analistas no son muy optimistas con AMD. Pero si AMD efectivamente va a ser un competidor de fuste en contra de NVIDIA, pagarle hoy en día un forward P ratio de 24 no es una locura, por así decirlo. Pero la barra está alta todavía para AMD pese al hecho de que esta acción está 40 por ciento por debajo de su máximo histórico y eso forza a AMD a presentar una facturación mucho mejor de lo esperado, una guía comercial muy positiva, el Lend Income, las ganancias totales mucho mejor de lo esperado. Aquí básicamente, desde un punto de vista de guía comercial, lo más importante va a ser la facturación proveniente de los centros de data para inteligencia artificial. Esto es lo más importante. Los mercados todavía, creo que AMD claramente está en deuda con los mercados por esta evaluación tan cara que tiene. ¿Podría eso cambiar el día de mañana y del día de mañana en adelante? Bueno, es una hora, yo creo que estelar para AMD, porque los mercados pese a que esta acción ha retrocedido 40 por ciento, siguen siendo extraordinariamente generosos con Advanced Micro Devices. ¿Qué creen ustedes que va a pasar el día de mañana con estas dos acciones? ¿To the moon o van para abajo AMD y Microsoft? ¿De quién será el video que voy a grabar el día de mañana? ¿Qué acciones voy a abarcar? Amazon, Apple, Meta, ARM, Qualcomm. Déjenme por favor un comentario. Ustedes tienen la última palabra, 50 comentarios y yo mañana les grabo un video a como de lugar, aunque esté muy cansado como el día de hoy. Hasta luego, saludos y que disfruten el resto de su día. Chau, chau, chau.